Y cuando esto está iluminado, cuando está iluminado con todos los colores y estar cenando allá y este sonido del agua y una musicita suave y una comida rica. Vení aquí, mira. Espera, espera. Ya aquí, mira. Ya voy. Que no se te caiga eso. 300 libras en mi mano. 340. Nos siguen, Pali. Nos siguen. No quiero decir, pero te siguen por todos lados. Yo voy.